buenas amigos del foro todo supervivencia bienvenidos a la revisión a la primera en este caso de las hiescas artificiales ya comenté en el post que iba a probar una serie de hiescas artificiales para en caso de emergencia puedes saber que podemos encender un fuego sin demasiado problema más que nada también como comenté en el post es busco hiescas que enciendan pues con un simple con un simple chispazo bien sea pues porque el mechero los mecheros o las cerillas o lo que sea pues no funciona tenemos que echar mano del fire steel que funciona sabemos que siempre entonces pues por lo que sea las hiescas que podemos tener a mano naturales están todas mojadas y tenemos que echar mano pues precisamente a una hiesca artificial porque si no no hay tutía no los que sois de climas húmedos como es mi caso ya sabéis de lo que os hablo materiales muy volátiles que están mojados y no prenden y no prenden y dices ostras o pues bueno en este caso por eso yo creo que las hiescas artificiales pues hay que probarlas para ver si realmente en una solución de en una situación de emergencia perdonad a ver si funcionarían bueno pues como os digo en este primer en este primer vídeo vamos a hemos hablado de del papel sueco hamaru no es que el nombre según me ha dicho mi mujer que va a suecia muy a menudo la pronunciación es así hamaru hamaru perdón y bueno es lo que es lo que comentaba es un papel es un papel como así que viene dividido en tres secciones y nosotros lo que hacemos es cortar el trozo que nos conviene vale veréis que la textura es como de cartón y apa perdonad así y lo que lo que haremos es abrimos y aquí a priori con una chispa de firesteel tendría que tendría que prender os diré que ha estado lloviendo aquí hoy mismo esta mañana estaba lloviendo el cielo está totalmente encapotado y ahora estaban cayendo pequeñísimas gotas parece que no llega el verano no hay manera pero bueno yo prefiero el frío al calor o sea que para mí no hay problema bueno lo que vamos a hacer es aquí tenemos el papel ya abierto lo que vamos a hacer es he hecho una pequeña hoguera improvisada perdonad vale aquí la tenéis pues bueno entonces aquí he hecho el agujero de entrada de oxígeno vamos a vamos independientemente vamos a poner aquí el papel le meteremos un chispazo veremos si prende y luego con las pinzas de de la multiherramienta la meteremos dentro y veremos pues si realmente enciende no enciende o que la madera no está muy seca lo que son las piñas y la pinocha pues bueno están así medio medio pero la madera no está muy seca tampoco está mojada pero bueno digamos que está un poco húmeda vale vamos a ver si conseguimos pues que se encienda el fuego y tal vale pues hasta el siguiente vídeo y a ver que sacamos en claro un abrazo amigos